Con el alba Les despiden Nazaret Con el alba Va María Va José Dura senda Sin estrellas Es la ruta De Belén En sus ojos La alegría De mujer En su frente La esperanza De Israel Porque pronto Va a nacer Él es Emmanuel Sueña María Lo dice José Él es Emmanuel Es el Mesías Será nuestro Rey Van llamando Por las puertas De Belén No responden Y ya empieza A anochecer Y su niño Va a nacer Él es Emmanuel Sueña María Lo dice José Él es Emmanuel Es el Mesías Será nuestro Rey Él es Emmanuel Él es Emmanuel Él es Emmanuel